Y ese es el que te da la fuerza para en medio de tu prueba Tu decir yo voy a seguir declarando las cosas que no son Como si fuese, gloria al Señor Declarando en fe En la boca hay poder de vida, hay poder de muerte Dijo el sabio con frutos de labios te alimentarás En palabras de sabiduría hay poder de vida Esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad Enlaza los a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer En la boca hay poder de vida, hay poder de muerte Acuérdate siempre de eso Dijo el sabio con frutos de labios te alimentarás En palabras de sabiduría hay poder de vida Y esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad Enlazalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es Estoy declarando en fe que en mi cuerpo es sano y mi alma también Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer Declarando en fe, declarando en fe, declarando en fe Que lo que no he visto pronto lo he de ver Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es Estoy declarando en fe que este cuerpo es sano y mi alma también Estoy declarando, estoy declarando, estoy declarando, estoy declarando, estoy declarando Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo voy a ver Que ya el milagro es mío, el milagro es mío Que mi cuerpo es sano por las llagas del cordero ¿Vale? Y mi pueblo es mío, el milagro es mío, el milagro es mío Salí, pronto, 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 vas y mi zitten Y ya el minagro es mío, el milagro es mío, el milagro es mío, el milagro es mío Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también En el nombre de Jesús Aleluya Porque lo más lindo es nosotros declarar lo que está escrito en esta palabra Porque no hay profecía más grande que la que está establecida en esta palabra Porque no hay nada más hermoso que yo poder hablar lo que está escrito en esta palabra Porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará Y yo te aseguro a ti que si tú declaras lo que está escrito Esas promesas son tuyas y son mías para hacer la calla Y si tu esposo no está aquí por la fe lo veo ahí sentado en la locura Y si tu hijo no está aquí ya yo lo estoy viendo predicando Aunque se me levanta el infierno Aunque el diablo cruja los dientes Declaro lo que está escrito Estoy declarando Estoy declarando Estoy declarando Estoy declarando Estoy declarando Estoy declarando Palabra viva Palabra viva Estoy declarando Estoy declarando Que mi casa y yo serviremos a robar Que por su llana fui curado Que estoy declarando Estoy declarando En fe Que mi cuerpo es sano No importando lo que digo la ciencia Porque el médico se puede equivocar Pero Dios no se equivoca Porque cuando Dios te da una palabra de sanidad Solo tienes que creerla Solo tienes que recibirla Solo tienes que creerla Apodérate 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 de la palabra que te dio Dios Declaralo 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 Estoy declarando En fe Que lo que no he visto Pronto lo he de ver Estoy declarando En fe Manifiesto Estoy declarando En fe Que mi cuerpo es sano Y mi alma también Estoy declarando En fe Que en el nombre de Jesús La muralla Va a caer Declarando Oh Declarando En fe Declarando En fe Te pueden quitar Todo Pero no nos pueden quitar La fe Al que cree Todo no es posible Lo cual Solo tiene que quitar Todo lo que le dirá Quier O